Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a dar inicio formal a la asignatura de delincuencia y tratamiento. Por este año, pues es la última clase, ya la próxima clase sería para el 15 de enero del 2022 y sería pues la unidad 2 y bueno, repaso de lo que vamos a ver hoy. Hoy en la unidad 1 es delincuencia, teorías de la delincuencia y qué es delincuencia como tal, y bueno, las diferentes teorías que existen, que hay muchísimas, pero bueno, yo me enfoje que como en 5 o 6 teorías principales. En cuanto a la delincuencia, bueno, se define que delincuente como tal o delincuencia son todos aquellos actos que van en contra de la ley o que sean contrarias al derecho, ¿verdad? ¿Y quiénes son los delincuentes? Pues aquellos que cometen esos contrarios, esos actos contrarios a derecho. Decíamos la clase pasada que los actos contrarios a derecho, bueno, se constituyen en delitos y que delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Y que de eso, esa definición jurídica que es la que abarca pues todos los elementos tanto positivos como negativos del delito, necesariamente tienen que darse y que al darse y constituirse todos estos elementos, pues se configura lo que es la comisión de un hecho delictivo y quién comete ese hecho delictivo, pues los llamados delincuentes. ¿Y los delincuentes quiénes son? Aquellas personas que cometen actos contrarios a la ley y esos contrarios a la ley se constituyen o se llaman delitos. El delito es ser un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un nombre, decíamos en la clase también pasada, que lo constituye una acción, que lo constituye un aporte típico, que efectivamente para que esa acción se configure como delito tiene que estar tipificada y estar tipificada es porque un hecho común en la sociedad encuadra en una norma, en este caso en una norma penal, que es antijurídico porque efectivamente es contrario a la ley, es contrario inclusive a las buenas costumbres, al orden social establecido. Es imputable, es culpable porque efectivamente debe exigir un juicio de reprochabilidad, es imputable porque la persona que comete el hecho delictivo no solamente tiene que tener un margen establecido de aplicación en cuanto a su edad, sino también en cuanto a su parte cognoscitiva. Si efectivamente sufre algún trastorno y demás, pues esto tiene que ser verificado en su momento. Sin embargo, pues luego de que esté la acción, la tipicidad, la antijurídicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, pues lógicamente la persona se convierte, o efectivamente es un delincuente porque cometió un acto contrario a la ley y castigado con una pena. Vemos aquí pues efectivamente diferentes imágenes donde hay pues probablemente las diferentes comisiones de hechos delictivos por golpes, por agresión hacia la víctima con mano armada o con armas que efectivamente comprometen el organismo físico, inclusive armas punzopenetrantes, cortantes como un cuchillo o armas de fuego. Y en cuanto al dinero, bueno, aquellos delitos que se manifiestan a través de extorsiones, corrupciones y demás, bombas y son delitos contra la estabilidad del Estado. Ahora bien, la delincuencia como tal está muy comprometida con lo que es la sociología, porque parte de esa relación o correlación que debe existir entre la delincuencia y la sociedad. Y la sociología, la sociología como tal es una rama o es una ciencia que estudia y tiene por objeto el estudio de esas relaciones sociales que se producen dentro de la población humana específica, tal y como lo indica allí. La sociología va a revisar y va a estudiar todo lo que compromete el ser humano, su comportamiento dentro de la sociedad y efectivamente de ese comportamiento pues van a surgir diferentes tipos de aspectos y además diferentes como su comportamiento y eso es lo que va a estudiar la sociología en general. Posteriormente, esa sociología también se deriva a otra, que es la sociología criminal, que es el producto de la relación y de la correlación y del estudio del comportamiento del ser humano en la sociedad, pero con su forma de delinquir o con su comportamiento inclusive contrario a derecho. Por eso es la rama del estudio sociológico que tiene por objeto de estudio el fenómeno social de la criminalidad, porque la criminalidad, bueno, según varias teorías y es así, es un fenómeno social y está comprometida la sociedad junto con la criminalidad. Su finalidad es analizar e interpretar el conjunto de factores sociológicos que intervienen en cada sociedad para la producción de crímenes. En este sentido, la sociología criminal es una disciplina con una vocación orientadora para el combate del crimen, efectivamente. Al estudiar la sociología, su relación del comportamiento humano con la criminalidad, trata muchas veces de prevenir antes de que reprimir a esa persona que está vulnerando normativa penal. ¿Por qué es importante la prevención antes que la represión? Porque con la prevención efectivamente se busca que el ser humano, que la persona regule su conducta y que la encauce a través de los controles sociales que ya más adelante lo vamos a ver en las otras teorías. Sin embargo, pues bueno, buscas eso, orientar a las personas que efectivamente no delinquen y si delinquen en todo caso, pues bueno, tratar de verificar cuáles son los factores que originaron ese proceso de delinquir como tal. ¿Por qué la persona comete esos hechos delictivos? Y es allí donde vamos a entrar a las teorías de la delincuencia. El estudio de la delincuencia, sus factores y sus consecuencias han sido objeto de estudio a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y han pues demostrado a través de esos estudios resultados pertinentes por, bueno, investigadores que se han dedicado y se han dado a la tarea de tanto conocer el comportamiento humano como los factores que lo rodean. Entre ellos está, pues, la anomia como teoría que es concebida de sus inicios como un rechazo a la no aceptación a la norma. Es una teoría que expresa, pues, efectivamente el fenómeno patológico de desorganización social, que sea cuando las normas no satisfacen al individuo, produciéndose un vacío de normas o cuando el individuo no está integrado a la sociedad, no se considera atado a las regulaciones sociales que para él han dejado de funcionar súbitamente o para su grupo. Se puede conceptualizar la anomia como la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Con respecto a esto, hay un punto, bueno, en particular, un criterio propio que efectivamente yo veo que la anomia cuando se genera en una persona o en un grupo social que delinque es porque efectivamente no acepta la norma, porque sus patrones son desorientados y no acata las normas. No es porque efectivamente no estén establecidas, porque bueno, a nivel mundial ustedes saben que tenemos regulaciones de normas en todos los ámbitos y en distintas áreas, pero ya cuando sucede este tipo de cosas es porque el individuo tiene un rechazo como tal a la norma, no se apega a la norma y lógicamente al no apegarse a la norma, pues contraría a la misma y al contrariar a la misma pues hay un desacato, hay la comisión de hechos delictivos, de faltas de todos los ámbitos administrativas, tributarias, sanciones civiles y demás, porque no hay una aceptación, no hay una como decir congruencia y coherencia entre lo que está establecido normativamente y lo que el individuo quiere y siente para él. Dentro de ese aspecto también surge la teoría de la reacción social o etiquetamiento. Bueno, esto es a través de lo interaccionalismo simbólico, descansen sobre la observación de la vida cotidiana la cual presume que toda conducta efectivamente tiene un significado que es interpretado por el individuo, gracias que ha aprendido, bueno, a los símbolos, todos los símbolos que el cuerpo arroja, oral y corporal. Siendo este un aprendizaje que le permite el convivir, adquirir una cultura, predecir la conducta de los demás, adaptar su conducta a las exigencias de la sociedad, adaptar efectivamente un rol y la aceptación de sus valores culturales. Dice Becker, que fue uno de los principales pues inspiradores de esta teoría que el fenómeno del etiquetamiento es una manifestación de relación de poder y que comprende efectivamente la conducta del desviado que también está constituida por la acción de otros, que son aquellas personas que efectivamente pues violan las reglas y se sienten pues culpables de esa violación de las reglas. Es decir, que el comportamiento desviado es creado por la sociedad en el sentido en que los grupos sociales ocasionan ese comportamiento porque forman las reglas cuya violación constituye un comportamiento desviado. Efectivamente, esta teoría va más a sobre lo que la sociedad percibe del individuo transgresor y el etiquetamiento que le da o la reacción que genera. Muchas veces nosotros como seres humanos decimos, esa persona por su vestimiento, su aspecto físico, seguramente es un delincuente. Lo vemos en la calle, estamos caminando determinada por una acera, vemos una persona que tiene unos rasgos que para nosotros no son los más idóneos, tanto por su vestimiento, su aspecto físico o su reacción en el rostro, por eso hablamos de los comportamientos orales y corporales y pues efectivamente nos asustamos y aceleramos el paso o nos cambiamos de acera para no estar en contacto con esa persona. Ahí ya le estamos dando un etiquetamiento a esa persona por su aspecto, con lo que llamamos aquí a veces de maneras o cosas, porte ilícito de cara. No es que esa persona tiene un porte ilícito de cara, pero ya lo estamos estigmatizando, etiquetando sobre la base de algo externo sin saber en realidad si esa persona es que tiene un problema o es así y esa persona puede ser de lo más noble y de lo más buena, pero nosotros en la sociedad etiquetamos a las personas. Por eso es que se dice que se basa en la observación de la vida cotidiana y es producto de una relación social que genera a través de las distintas, bueno, inclusive máximas de experiencia o comportamientos empíricos o sobre el empirismo que nosotros damos una connotación a un hecho particular, a una persona en particular o a un grupo social en particular. Por eso es esa teoría, teoría social o de la relación social o del etiquetamiento. Igualmente, esa teoría presenta unas características bastante fijas, por decirlo así. La primera consiste en un cambio de enfoque entre las teorías del proceso social. No se interesa por las conductas del delito, sino que analiza las situaciones postdelitivas. Cuando es la persona etiquetado y castigado, se centra en ese proceso pero postdelitivo. Comete el delito, es etiquetado. Eso como una de las características. Luego, dice que la actividad criminal no existe como tal. Ningún comportamiento por desviado que sea se convierte en delito, sino en virtud de la actividad de las instancias de control formal. Por decir, si alguien roba y no es detenido, no puede ser calificado de ladrón. Efectivamente, una persona que comete un hecho delitivo, pero si este hecho delitivo no es avistado por la sociedad, no fue del dominio público, por decir, pues esa persona no puede ser etiquetada. No hay un comportamiento en todo caso que, si bien es cierto, puede ser castigado. No fue castigado porque la persona no fue detenida en ese momento. Y como no fue detenida, no celebró un proceso penal, pues lógicamente no puede ser calificado como ladrón, siendo, supongamos, ladrón. Si esa persona efectivamente hurtó o robó, pero los mecanismos de control social formal, ¿y cuáles son los mecanismos de control social formal? En este caso particular, bueno, órganos de seguridad del Estado. Es un mecanismo de control social formal, pero ese órgano de seguridad del Estado no actuó en ese momento por X o Y, porque ni siquiera supo de la comisión de ese hecho delitivo, pues esa persona no puede ser calificado de delincuente. No existe una distribución uniforme de la delincuencia entre la población, la realidad carcelaria. Tampoco es representativa de la objetiva medida de la criminalidad. El estatus social es el filtro que selecciona discriminatoriamente el adjetivo del delincuente. Esto indica que, bueno, la mayoría también de las personas o de la sociedad, pues reacciona frente a estados de pobreza. Muchas veces le damos el etiquetamiento de que una persona, porque es pobre, puede ser delincuente, cuando en realidad no es así, o no puede ser así. Pero nosotros nos vamos a lo que observamos y lógicamente mucho de lo que observamos no es totalmente en la realidad. Y lógicamente en nuestra realidad carcelaria, por decirlo así, como está una de esas categorías, muchas de las personas o algunas de las personas que pueden estar allí fue porque estuvieron en un momento inadecuado con la persona menos adecuada y efectivamente se volvieron involucradas en un hecho delictivo. Y eso no lo cataloga, no lo puede catalogar como una persona efectivamente delincuente. Hay que estudiar todos esos factores para poder darle ese etiquetamiento a la persona transgresora o a la presunta como persona transgresora en la comisión de un hecho delictivo. El proceso de estigmatización. El individuo interioriza el rol de delincuente como consecuencia del etiquetado, lo cual lo boca hacia la carrera criminal es la denominada desviación secundaria. Esto tiene que ver con los distintas por eso es teoría inclusive de reacción social con el delincuente. ¿Por qué? Porque una persona cuando cometió un hecho delictivo fue etiquetado, estigmatizado, lógicamente está al escarnio público, sufre inclusive procesos de víctimas, victimización en el área de la criminalidad y esa persona pues genera una reacción social de agresividad o de descontrol o de desconfianza o de apatía con la sociedad. Y dice, bueno, si ya la sociedad me catalogó como criminal, ya estoy dentro de esas líneas de la desviación de conducta y estoy etiquetado, pues bueno, me voy a volver más criminal. Eso es una forma de pensar de las personas que delinquen. Entonces es una desviación criminal secundaria porque es producto de algo primario que efectivamente, bueno, cometió un hecho delictivo, no hubo para él un proceso de inserción a la sociedad adecuado o él simplemente no lo quería porque también es así. A pesar de que el Estado busca a través de sus políticas públicas, pues sí generar o regenerar a las personas que tienen comportamientos desviados, pues esta persona no lo quiere y efectivamente ya se va hacia la carrera criminal o hacia la carrera delictiva. Esta teoría pues también se denomina, como lo indica allí, de la reacción social, ya que tendiendo a la estimulación o efecto criminoso, la sanción se basa en dos conceptos. La calificación de una conducta como desviada la hace la propiedad social cuando una conducta se aparta de lo socialmente establecido. Lógicamente que una conducta se desviada es porque va contraria a las normas plenamente establecidas por el Estado. La reacción social es el proceso generado tras el etiquetado, es una estigmatización que aumenta cuando el individuo, además de haber delinquido, ingresa en prisión, es apartado de su contexto social y sometido a otro que va a influir en él. Esto es muy importante porque son procesos de criminalización que se dan inclusive dentro de la misma prisión. Una persona que está en prisión y que lógicamente sufre esos procesos inclusive internos, psicológicos y neuronales, muchas veces sale peor de lo que ingresó. Ya va a depender efectivamente desde esa persona que cometió un hecho delictivo la posibilidad de regenerarse progresivamente, pero tiene que tener fuerza de voluntad para no caer en estos mecanismos, que son teorías que efectivamente son aplicables. Está la otra teoría de la asociación diferencial y teoría del aprendizaje. Esta teoría es de Suterland, parte de una concepción culturista de su organización social, según la cual constituía el síndrome de la ruptura de los viejos cánones culturales. Y en este ámbito es donde se comienza a formarse los nuevos valores, aparecen comportamientos desviados y criminales opuestos y negadores de los otros. Esta teoría trata de explicar con la ayuda diferencial de los grupos el proceso por el cual una persona se hace criminal. Una persona se hace criminal cuando aprende de más modelos que tienden a favorecer esa infracción de la ley. ¿Qué modelos que efectivamente la desaprueben? O sea, su conducta va dirigida al fortalecimiento de la parte criminalidad y no al fortalecimiento de los valores de conductas cónsonas con la ley. Suterland estudió al ladrón profesional y observó que el luto profesional no era una actividad individual aislada, sino que era algo que aprendía en contacto con otras personas en relación con otros ladrones que demostraban cómo hacerlo, cuál era la técnica usar y al mismo tiempo proporcionan ciertas actitudes que justifican la criminalidad del acto. Este autor insiste sobre la dimensión del grupo y sobre la dimensión de aprendizaje que existen, según afirma, porque el ladrón profesional existe y el ladrón profesional no será un ladrón profesional si de alguna forma no estuviera en contacto con otros ladrones profesionales. Precisamente, ¿por qué habla de la asociación y teoría del aprendizaje? Suterland indica que un delincuente aprende de otro delincuente y su carrera delictiva se hace como más firme en el momento que adquiere destrezas y cualidades que no son las mejores o las más positivas, sino negativas, pero de un líder efectivamente delincuente que aprende o absorbe sobre su conducta. Si es un ladrón profesional que tiene destrezas y habilidades sobre cómo entrar a las casas y se han visto y demás, casi siempre, bueno, las personas que se relacionan o los delincuentes que se relacionan con ese tipo de personas es para aprender sobre sus técnicas, así como a veces uno aprende de manera positiva en diferentes cosas de la vida. Si yo quiero aprender a hacer tortas, pues bueno, voy y hago cursos con los mejores, que hagan las mejores tortas o cómo son sus técnicas para hacer las mejores tortas y me uno con esas personas. En estas teorías que son de criminalidad, pues lo que buscan es compenetrarse con otras personas que delinquen, pero que su forma de delinquir es con demasiada destreza y por eso es un uso profesional de la técnica, pero de la técnica delictiva. Luego viene, dentro de esas teorías de la delincuencia, la teoría de las ventanas rotas, que me imagino que ustedes pues también la han escuchado por allí. En 1969 en la Universidad de Stanford, el profesor Phyllis Zimbardo realizó un experimento de psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos idénticos de la misma marca, modelo, color y demás. Uno lo dejó en un estado del Bronx, en una zona que es pobre y conflictiva de Nueva York, y el otro en otra zona de Palo Alto, que es una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos abandonados en dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio. Resultó que efectivamente el auto abandonado en un Bronx comenzó a ser desvalijado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, todo lo que era aprovechable, pues se lo llevó y lo que no, lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto, en la zona rica de California, se mantuvo intacto. Ellos observaban las distintas conductas. Luego, dice que es muy común atribuir a la pobreza, lo que yo decía, las causas del delito, atribución en la que coinciden las posiciones ideológicas más conservadoras. Sin embargo, el experimento en cuestión no finalizó allí, porque efectivamente el auto abandonado en el Bronx estaba deshecho. En el de Palo Alto todavía seguía intacto. Sin embargo, pues se estudió la posibilidad de romperle un vidrio, una ventana. Por eso se dice la teoría de las ventanas rotas. Al pocas horas de estar ese auto que estaba en un principio intacto y que pasó semanas sin haber sido tocado, posterior de haberle roto esa ventana, empezó a ser desvalijado. Y efectivamente el estudio era eso, la comparación. De que generó una reacción hacia esa sociedad o comunidad elitesca, pero que la generó producto de que efectivamente vieron que el auto, si tenía una ventana rota, era porque no tenía dueño. Y ya ahí afectan, inclusive o atañen, cuestiones propias de moralidad. Esas personas que son pudientes y demás, pues se convirtieron o se bajaron hasta un estrato delincuencial porque observaron que el auto estaba abandonado y si tenía una ventana rota no tenía dueño y pues tenían que aprovecharse. Eso pasa mucho, inclusive con un ejemplo en cuanto a la moralidad de los cajeros automáticos. Leí por allí donde decía que hubo un cajero automático que se dañó y efectivamente pues al dañarse empezó a dar billetes, 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 los billetes salían, no había como control en el proceso de emisión de los billetes y las personas que pasaban por allí de diferentes tipos y eran en un cajero automático en el centro de la ciudad y demás, empezaron a recoger los billetes. Luego se entrevistó, eso fue intencionado, ¿no? Y se decía que, bueno, que el banco ganaba mucho dinero y que eso pues ya no era de nadie, eso le pertenecía a la sociedad y que por tal pues lo tenían que agarrar. De diferentes personas en una zona bien, en ese cajero, ya ahí van cuestiones de inclusive de moralidad, o sea, porque ven que la facilidad en todo caso de apropiarse de algo que no es, pero que efectivamente no puede tener dueño, lo hace. Y eso es lo que trata de explicar esta teoría de las ventanas rotas, que no necesariamente en las clases donde es pobre o donde hay factores de pobreza extrema, pueden ocurrir este tipo de delitos, que es un delito, porque desvalijar, hurtar, algo que no es suyo, pues se constituye en la transgresión de una norma y más de un ilícito penal. Aquí más o menos explica, porque efectivamente, lo que yo decía, que porque el vidrio roto, el auto abandonado en un vecindario supuestamente seguro, es capaz de disporar todo un proceso delictivo, porque no se trata de pobreza, evidentemente algo tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones humanas. Una vida en un auto o un auto en una zona totalmente pues de clase alta puede generar el mismo tipo de reacción que lo que ocurrió en la zona de Bross con estados índices de pobreza. Estos pues experimentos fueron desarrollados y bueno, se dieron el punto de vista criminológico social y parte de la psicología humana en la teoría de las ventanas rotas como teoría pues inspiradora en los factores para observar la delincuencia. Luego existe la teoría de patrón del delito, dice que a inicios de los 80, Brattin y Brattin comenzaron a trabajar en los movimientos en el tiempo y en el espacio de las personas que cometen delitos, desarrollando así la teoría del patrón delictivo. Esta teoría pues trata de dar explicación al hecho de que la distribución de los delitos en los escenarios urbanos no es uniforme ni aleatoria, sino que presenta patrones claramente identificables particularmente. Estos autores estuvieron influenciados en el enfoque de las actividades rutinarias, planteando que la distribución del delito se asocia a la distribución de las actividades claves de la comunidad y se relaciona con la familiaridad que el IFRETOR tiene con ciertos espacios urbanos y no con otros, de modo que el delito ocurrirá en unas localizaciones concretas impredecibles que estaban definidas por la intersección entre las oportunidades para la comisión del delito y bueno, los ciudadanos y el conocimiento que el IFRETOR tiene de esos lugares, porque es un patrón del delito. Casi siempre cuando, y en los casos más de delitos en serie o criminales en serie, efectivamente lo que se trata de buscar es este patrón del delito, dónde se cometió el delito o dónde más se cometió ese tipo de delito y eso estudia la persona que cometió el delito. Si supongamos, se verifica que en la zona, por decir, cerca de aquí de San Cristóbal, en Rubio, se cometen diferentes hechos delictivos más o menos desde la misma clase o de las mismas características. Se puede pensar que la persona vive en las zonas adyacentes a esa localidad de Rubio, puede ser Bramón, el poblado de Rubio, San Cristóbal no tanto porque ya sería un poco más lejano, ¿no? Pero lo que está alrededor quiere decir que la persona o puede vivir en la misma zona que se llama Rubio o puede vivir en las zonas cercanas a esa aldea o a ese sector. ¿Por qué? Porque puede vivir en zonas cercanas para facilidad de desplazamiento. Se conoce cuáles son las vías de acceso más rápidas o las vías de huida más rápidas. Si observa que es una zona montañosa o que tiene bastante árboles, puede evadirse, si supongamos lo están buscando, puede ser fácil esconderse. Por eso se llama patrón del delito y va a depender efectivamente de lo que está alrededor o de los factores inclusive ambientales que lo rodean para efectivamente cometer el delito. Y se puede determinar que una persona, pues, dónde comete el delito y cuándo lo va a cometer por las zonas aledañas que están en su contexto. Inclusive estas personas que cometen ese tipo de hechos delictivos pueden presentar vidas, como lo indica allí, cotidianas normales. Esa persona igual va al mercado, va al banco, coloca gasolina, lleva a sus hijos a la escuela, a la universidad, pero pues tiene una conducta delictiva solapada. En el caso de delitos, bueno, se dan diferentes tipos de delitos. No necesariamente tienen que ser delitos graves porque una persona que adquiere este patrón del delito puede ser un ladrón en potencia o uno que hurta en potencia y que le gusta hurtar en las diferentes zonas aledañas. Observa que por los lados donde reside es fácil el acceso en determinadas casas y de esas casas puede robar, bueno, alimentos, enseres y demás. ¿Por qué no? Pues no hay un control. Pero la persona en su vida normal puede seguir haciendo su vida cotidiana. Eso con respecto a la teoría de patrón del delito. Luego viene la teoría general de la delincuencia o del autocontrol y que efectivamente indica que esta teoría señala la utilidad del control social como instrumento eficaz para que los individuos puedan anticipar las consecuencias que les pueden ocasionar la comisión o la transgresión del delito, llevándolos a sopesar esas consecuencias o exhibiendo en algunos casos la comisión de dichos actos. Como su nombre lo indica es el autocontrol y ahí va mucho la utilidad del control social. Recuerde que a nivel sociológico tenemos dos controles, control social formal y control social informal. El control social formal va dirigido o se implementa por los mecanismos y las políticas públicas que ejerce el Estado. Por decir, ¿cuáles son los órganos que ejercen el control social formal? Los órganos de seguridad del Estado, el sistema de administración de justicia, la fiscalía del Ministerio Público como titular de la acción penal. Bueno, todos aquellos organismos que de una u otra manera regulan la conducta del comportamiento humano y le indican que si efectivamente comete un hecho delictivo o comete algún tipo de infracción en cualquiera de las otras áreas, sea civil, administrativa y tributaria, pues tiene una sanción correspondiente. Eso es un control social formal ejercido e implementado por el Estado a través de sus órganos rectores. El control social informal es un mecanismo también de regulación de conducta, pero que efectivamente lo aplica es la sociedad como tal. Y uno de los principales controladores sociales informales es la familia. La familia que dentro de su núcleo familiar, pues regula el comportamiento de los que intervienen en ese núcleo familiar, de sus hijos principalmente. Le impone normas y le dice, bueno, se debe acostar a tal hora, debe hacer las tareas a tal hora, tiene una hora para ver televisión o para conectarse a las redes. Es una forma de regulación. Y por eso es un instrumento eficaz para, en todo caso, pues de gran uso en ese medio de delincuencia, de evitar la delincuencia. Muchas de las personas, por esos controles sociales, formales e informales, pues no transgreden las normas. Porque hay una forma inclusive de autocontrol generado, por el control social formal y por el control social informal. ¿Por qué es generado? Porque muchas personas pueden tener en sus mentes y pensar alguna comisión de un hecho delictivo. Por decir, un ejemplo que creo que lo dije en la clase pasada. Supongamos yo tengo este lapicero, está en una de las mesas adelante, pero no es un lapicero que es mío, de mi propiedad, sino yo lo observo que está allí y probablemente es de alguien que ingresó antes o que es de aquí mismo de la universidad. Y yo le doy, ay, tan bonito el lapicero. Pudiera hurtármelo, pudiera, nadie me puede ver, qué sé yo. Las cámaras no hago, que me distraje y me lo llevé. Es algo que va a contraer a la ley porque no es mío ese lapicero. Sin embargo, me gustó y me lo hurté. Pero lógicamente se ejecuta si lo hago. Pero si yo no lo hago, si solamente lo pensé y observé, y de, ah, qué bonito el lapicero, pero yo no me lo voy a llevar. Pienso, todo eso son procesos de internalización y de reflexión interna, pero eso pues no es mío. Será muy bonito y está muy solo y es fácil de llevárselo, pero no me lo va a llevar porque efectivamente no es mío. Esa es una forma del autocontrol. Pero, ¿qué generó ese autocontrol? La educación que tuve, el ámbito de regulación de conducta por parte de mis familiares, los mecanismos que implementó el control social formal, porque efectivamente yo sé que el Estado regula las conductas que son contrarias a derechos y que efectivamente las sanciona. Es una forma entre saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que me puede pasar en todo caso si yo transgredo una norma. Y es una forma de autocontrol. Esta teoría es muy bonita y efectivamente es como muy aplicable al ser humano de hoy en día. Estos autores, Grofferson y Hirsch, partan de la premisa de que cualquier persona ha tenido la tentación en alguna ocasión de hacer algo malo, pero la mayoría de la gente, ante la posibilidad de ver expuesta su conducta a la luz pública, se inhibe de esta tentación. En cambio, aquellos que tienen poco que perderse dejarán tentar en mayor proporción. Las personas que tenemos un margen de conducta normal y que está consono con la ley, pues lógicamente no vamos a ser expuestos a transgredir la norma y a vernos expuestos a un escándalo público. Efectivamente, la mayoría de las personas, ese es el común, ¿verdad? Así como ustedes que están estudiando, que saben qué es lo bueno, qué es lo malo, pues no lo van a hacer. Pero otras personas que no tienen esos procesos de autocontrol y que se dejan llevar por mecanismos inclusive de hedonismo y de satisfacción y de tentaciones, sean materiales y demás, pues sí lo van a hacer. Y si tienen poco que perder aún más, ¿por qué? Aquí atañe inclusive, a pesar de que no son reglas generales, de que la pobreza influye, aquí en este caso sí va a influir. ¿Por qué? Porque es una persona que está en situaciones de precariedad, no tiene ni siquiera una casa donde vivir. Y se le puede hacer fácil cometer un hecho delitivo porque dice, no tengo nada que perder. Más bien, si voy a estar en prisión, pues esa prisión lo va a ayudar. Entonces, esos procesos de psicología humana, de lo que yo quiero para mi vida, de la proyección y de lo que vivo en ese momento, de lo que la persona en ese momento está viviendo, sintiendo y padeciendo, pues lo va a reflejar lógicamente en la sociedad y lo va a materializar en la sociedad. Luego está la otra teoría, que es la teoría de la subcultura del delincuente. Dice que Cohen desarrolló esta teoría de las culturas delictivas colocando como objeto de su análisis al delincuente juvenil, específicamente al grupo integrado por jóvenes de sexo masculino, cuyas familias pertenecen en su mayoría a la clase obrera. Su actividad en el grupo se va a caracterizar porque el delito es para ellos una actividad que les produce placer. Lo que hablábamos, satisfacer el ocio y les permite elevar un estatus dentro de su grupo. Es una delincuencia expresiva. Ese placer es originado en el daño que ocasiona el semejante, una delincuencia maliciosa, y en producir temor a los otros grupos en vista de desafiar el orden jurídico establecido. Oposición a las normas dominantes. Por otro lado, los delitos que comete el grupo serán de la más variedad de índole, versatilidad, todos ellos ejecutados sin planificación, busca de placer a corto plazo, pero caracterizados por una plena solidaridad con los otros miembros del grupo. Énfasis en la autonomía del grupo, contrariamente a las relaciones con los otros grupos, con los cuales tienden a ser hostiles, y resistiéndose a toda la gama de instituciones como la escuela y la familia que persiguen regular su comportamiento. Esta teoría de la subcultura, pues si bien es cierto, sí se origina en la delincuencia juvenil y efectivamente en aquella delincuencia juvenil que no tiene un control social informal a través de su familia, o que esté teniendo su familia, pues efectivamente la familia más o menos tiende a tener comportamientos desviados o con conductas negativas, y efectivamente el adolescente empieza a cometer estos hechos delictivos por su cultura, por lo que observa en su alrededor, y por lo que tiende en todo caso a satisfacer en ese momento. Por eso es una delincuencia expresiva, maliciosa, porque lo hace por placer o por satisfacer muchas veces el ocio, porque no está haciendo nada, porque sus niveles de vida no son los más adecuados, y pues lógicamente es una persona que internamente no se siente valorada, porque aquí atañen mucho las emociones, y al no sentirse valorada y pensar que en su vida va a vivir dependiendo de lo que salga en el día y demás, pues son delincuencias expresivas, no son tan premeditadas como un delincuente ya que en serie o los delincuentes que van con patrones de delito, sino es una ya por su medio de evolución dentro de esa subcultura delincuente. Dice Cohen que la subcultura criminal se caracteriza por tres aspectos, es gratuita, no lucrativa, en el sentido de que los propios hechos criminales no persiguen la obtención de un beneficio económico, sino otros objetivos, porque es maliciosa, porque la satisfacción deriva precisamente de la disconformidad de los otros, es destructiva porque se enorgullece de haber hecho aquello que era incorrecto. Es una actitud valorativa, ambivalente, cuando menos respeto a las normas de la cultura oficial, siente hedonismo. Hedonismo es esa satisfacción de placer que se siente la persona en el momento que comete un hecho delictivo, y la subcultura criminal es una subcultura de grupo y no una solución privada individual. Admite la existencia a la prioridad de tipos de delincuentes juveniles, algunos de los cuales venden determinados, ya no son por factores subculturas, pero va más enfocada a esta teoría, al ámbito de la delincuencia sub-juvenil, que efectivamente se empieza a generar, a evolucionar, que es la raíz de la delincuencia de adultos, pero que a través de este tipo de factores. Dice que el problema en definitiva es cómo y por qué surgen las subculturas y cómo se relacionan estas en la sociedad oficial o mayoritaria, para cuáles una u otra clase social tienen sus respectivos códigos de valores. La clase media, por ejemplo, pone un espacial énfasis en la movilidad social, en la eficiencia, la responsabilidad individual, en la racionalidad para perseguir sus objetivos en el respeto de la propiedad. Indicaba por allí también que, bueno, este tipo de teoría para que el delincuente juvenil, pues efectivamente se materialice, se consolide, va relacionada con las emociones. Se dice que puede ser más propenso una persona en ese ámbito de la juventud a cometer hechos delictivos cuando le falta atención, cuando no tiene ese control social informal por parte de la familia y pues tiende a efectivamente ser más vulnerable en la comisión de hechos delictivos. O cuando ya teniendo ese control social informal regulado, más bien justifica la conducta porque su familia es transgresora de normas. Y al ser su familia transgresora de normas, lo ve como que lo que está haciendo es normal y más bien justifica la conducta. Por eso son dos ámbitos dentro de la delincuencia juvenil y dentro de lo que se considera esta teoría. Y la teoría integradora que pues parte de todo, como de la unión de todas las teorías que ya vimos, de la anomia, del etiquetamiento, razón social, del patrón del delito, de las ventanas rotas y de la subcultura del delincuente. Y efectivamente pues ella indica que son varias etapas. En la primera está la etapa de la motivación. Sugiere que los principales deseos que actualmente producen actos delictivos son deseos de bienes materiales, de prestigio social y de la búsqueda de situación. Estos deseos pueden ser inducidos culturalmente o pueden responder a situaciones específicas. Luego está la segunda etapa que se busca el método legal o ilegal de satisfacer sus deseos. Es muy sugerente que algunas personas, sobre todo los jóvenes de clase baja, tienen menos posibilidades o capacidad de satisfacer sus deseos mediante métodos legales o socialmente aprobados y por ello tienden a elegir métodos desaprobados. La tercera etapa de la motivación para cometer actos delictivos se magnifica o se disminuye por las creencias y actitudes interiorizadas sobre el significado de infringir la ley que han sido desarrolladas mediante un proceso de aprendizaje como resultado de una historia de recompensas. Esto es lo que llamábamos a las subculturas. Y la cuarta etapa supone un proceso de decisión por una situación particular que se verá afectada por los factores situacionales inmediatos. Y como quinto, las consecuencias de delinquir influyen en la tendencia criminal y en los cálculos, costos, beneficios de futuros delitos. Lógicamente que a medida que una persona delinque y empieza con esa etapa de delincuencia expresiva y maldizosa, que en un primer momento no tiene como objetivo obtener una riqueza, sino tienes una conducta maliciosa y que siente gozo, placer, hedonismo, por la comisión de hechos delictivos, esta conducta se va transformando o va evolucionando con mayor intensidad, volviéndose efectivamente sí beneficiosa. Ya para él cometer hechos delictivos es porque le causa un beneficio material o un beneficio emocional. En el caso de los delincuentes natos en serie que son, que cometen homicidios. Ya ese fin de homicidios por desercenarle la vida pero con cizaña, con motivos fútiles y nobles, ya van es la satisfacción propia de un hedonismo, ¿no? Ya si nos vamos a otro ámbito de los asesinos que son como los sicarios y demás, bueno, ya ahí lo que ellos buscan es un lucro beneficioso de manera que le recompense, que cercenarle la vida a otra persona le va a generar una recompensa. Por eso hay diferentes tipos de delincuentes y estas teorías son las que nos más o menos buscan dar una guía sobre los patrones delincuenciales que existen en la sociedad y que cómo atacarlos en todo caso. Hay que primero conocer los factores que hacen que una persona sea delincuente para posteriormente poder regular las conductas de estos delincuentes en el ámbito del control social formal. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya sido de su interés. ¿Alguna pregunta a los que están conectados? ¿Denis o Ronald? No, doctora. Solamente contar un poquito sobre la teoría de la ventana rota, que es una teoría, bueno, dentro de lo que estamos estudiando, muy importante a tomar en cuenta. Exacto, sí, bastante y muy aplicable, ¿verdad, Denis? Por supuesto, porque se aplica para todo lo que es el entorno social urbano, en donde prácticamente el Estado tiene que intervenir para que no suceda este tipo de teorías, aplicados ya en la propia ciudadanía y en la parte social más que todo. Exactamente, así es. Muchas gracias, Denis, por tu parte. Algo más, bueno, ya las actividades están debidamente plasmadas dentro del aula virtual y ya las pueden hacer en los momentos oportunos. Cualquier inquietud, sugerencia, novedad, pues ya saben cómo comunicarse conmigo. Estoy a sus gratas órdenes y, bueno, ya pues para el 15 de enero del 2022, con el favor de Dios, pues nos vemos en la segunda clase, ya de la unidad 2. ¿Algo más que me quieran decir o aportar? No, doctora. Muchas gracias. Bueno, feliz Navidad, próspero Año Nuevo, Dios los bendiga, y éxitos y salud en abundancia. Chao. Chao. Chao.